Para mí, desde muchos años, siempre el fútbol argentino, el fútbol brasileño, han sido los mejores para mí. Sin desmerecer el fútbol peruano, que poco a poco está creciendo, pero es totalmente distinto la liga argentina. Nunca jugué en Sudamérica, sería mentirte con qué me voy a encontrar. Siempre toda mi carrera la hice en Europa prácticamente. Pero estoy muy ilusionado, ilusionado de defender estos colores. Que de verdad desde niño fue un sueño, pero hoy en día es una realidad. Estoy seguro que voy a dar lo mejor de mí y me voy a ganar a la hinchada lo más pronto posible.